Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, tus secretos yo compartiré Y de que clase eres tu, eres la realidad y si tu corazón es bien Y de que clase eres tu, así, vamos, oh si, ajá, si Toma el tipo normal, a Gigi Lipo, contra el fantasma Gingar, muy duro será un ataque de electricidad, hasta que te encierre el Marawak Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, un insecto, es un cáter de pin, volar para ganar es más fácil Venenoso el gas que no te da, si lo haces mal el pasto pateará Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, tus secretos yo compartiré Y de que clase eres tu, eres la realidad y si tu corazón es bien Y de que clase eres tu, ajá, vamos, si, oh si Ataca con fuego, es Flavion, combate con hielo, el primer lugar, si eres astuto, agua usarás, el psíquico Mewtwo es el mejor Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu Y de que clase eres tu, y de que clase eres tu Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, tus secretos yo compartiré Y de que clase eres tu, compartiré Y de que clase eres tu, eres la realidad y si tu corazón es bien Y de que clase eres tu Ah, si, tomados Entrenando serás rápido y fuerte Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, Pokémon dime que haces tu, tu secretos yo compartiré Y de que clase eres tu, eres la realidad y si tu corazón es bien Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, tus secretos yo compartiré Y de que clase eres tu, compartiré Y de que clase eres tu, eres la realidad y si tu corazón es bien Y de que clase eres tu Si, cual eres tu Si, si, tu equipo normal como Jiqui Lipo Y de que clase eres tu, Pokémon dime que haces tu, Pokémon dime que haces tu, oh, suerte Gracias por ver el video.